¿Quién soy? ¿Quién serás? ¿Quién serás? ¿Serás Daniel? No. ¿Serás Paula? ¡Uy, qué difícil es adivinarte, hijo! Ya sé quién eres, ya sé quién eres. ¡Eres un genio! Esta noche tenemos mucho que hablar, ángel mío. Bueno, se ha hecho tú y yo. El mundo está lleno de anormales, que no están ni en la cárcel ni en el psiquiátrico, sino que se pasean tan panchos por la calle. En aquel tiempo, a tu padre y a mí nos gustaba muchísimo el teatro y habíamos decidido que te llamarías Eugenio, como Eugenio Onil, como Eugenio de Onesco. Ya quisiera la madre de un terrorista haber tenido un hijo como tú. Porque tú no eres un terrorista, ¿verdad, hijo? Yo no. No, ni lo serás nunca. Esta noche pon solo dos cubiertos. No, yo siempre pongo tres. Lo sé, pero esta noche pongamos solo dos. ¡Tres, tres, tres! He dedicado mi vida al trabajo, a los clientes, a los amigos. Nunca he tenido tiempo de hacer lo que me hubiera gustado hacer. ¿Y qué es lo que me hubiera gustado hacer? ¿Qué es lo que me hubiera gustado hacer? Vamos a brindar por ti, porque tengo la inmensa suerte de tener un hijo que no cambia con los años. Tú haces que me sienta útil, viva y joven. Eres un ángel de bueno, Eugenio. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video